La verdad, a nivel ya de una empresa más o menos grande en comercio electrónico, hay muchos problemas que están generados por regulaciones actuales, como decía. Y uno de los importantes, y yo quiero repetirlo porque coincidimos totalmente, es la garantía de cobro de que un comercio online va a cobrar. Porque se ha hecho mucha legislación en fraude de protección del cliente final, que está perfectamente protegido. Nunca al cliente final le roban nada. Al que le roban es al comercio online, y mucho. Y no roban mucho. Y eso, no hay nadie que lo esté protegiendo, y ni siquiera hay una corresponsabilidad de los autores. Nosotros, en millones de euros de facturación, pues cada vez que hacemos una transacción que va bien, pues el medio de pago Visa, pues gana su comisión y está feliz. Cuando la transacción va mal, Visa no hace nada, no nos devuelve dinero de que, oye, este medio de pago que te di yo como banco, no funcionaba. Eso no pasa nada, al parecer. Y los que pagamos somos nosotros, que es nuestra culpa. ¿Qué hago? Que nos dicen que es un medio de pago, no es medio de pago. Entonces, ahí hay dos temas. Hay un tema de legislación, de protección un poco del comercio, y no solamente del cliente final, en particular, no protección del ladrón fraudulento que hay en muchos. Y el otro, pues que tenemos una situación en comercio electrónico, que no sea en el mundo real, de un monopolio, de hecho, en sistemas de pago, pues donde también hay que ver que las reglas de juego cambian un poco, y donde también hay que analizar qué hacer en esos casos, ¿no? Y que cada quien tenga su responsabilidad, que lo está asumido ahora mismo. Bueno, en el tema de medios de pago, o sea, para que la audiencia lo entienda, yo puedo llegar a casadelibro.com, hacer un pedido, pagar con mi tarjeta, y luego decir que, percibir ese pedido, y devolver ese cargo automáticamente a Casa del Libro, y posiblemente a Casa del Libro, no tenga nada que hacer. Entonces, no lo hagáis, por favor, contra Casa del Libro, además, ningún ejemplo de esas características, pero esto es algo que, evidentemente, es un auténtico freno. Recuerdo, cuando yo lancé mi comercio online, en el 99.000, que las comisiones a nosotros nos categorizaban conjuntamente con la parte de prostitución. Sí. Entonces era comercio electrónico y prostitución, ¿no? O sea, unas hicimos parecidas. Y te cobraban comisiones acorde con ese nivel de riesgo. Sé que este es uno de los grandes problemas que tenemos siempre, es medios de pago y los costes de comisiones que estamos pagando por ello, y el ritmo de fraude que nos encontramos. ¿Qué porcentajes estáis hablando en estos momentos de fraude de vosotros? ¿Para vosotros tiene un impacto realmente fuerte? Sí, mucho dinero, no voy a dar la cifra, pero es una cosa muy preocupante para la industria en general, no solo para nosotros. Hay muchos millones de euros que se están defraudando masivamente en Europa por eso. ¿Y por eso no podrían resolver eso por completo? Porque tienen unas partes... La solución empieza por la ley y por asignar a cada uno su responsabilidad. Y también hay una situación de hecho que no se puede generar. O sea, hay otros medios de pago alternativos, pero la mayoría de los días que los pagos online se realizan... Y cuando son servicios, todavía cuando hay un producto, ahí es una ventaja que puede tener Gustavo, cuando hay un producto pues puedes aprovechar y firmar la hoja de la teleta que digo, pero cuando es un servicio como que mueve ántimos, no hay forma de hacerlo. Y los pagos se realizan con Visa. Yo puedo poner Paypal, puedo poner lo que quiera, pero al final me van a pagar con Visa, que no tiene todo el mundo, lo tengo que utilizar. Y estamos desprotegidos frente a Visa y no podemos nosotros, tenemos fuerza en ningún comercio del mundo para exigir a Visa nada. ¿Ya entiendo? Si quieres, voy a añadir algo. Efectivamente tenemos una ventaja porque tenemos algo físico que entregamos y habitualmente tardamos unos días en entregar, ya que tenemos que esperar a que nos llegue el producto. Entonces siempre tenemos ese margen de acción por si ha habido un fraude. Pero en la parte de cómo se puede eliminar, hay una forma. Hay un sistema que está tratando de empujar Visa, Mastercard y todo el mundo, que es el 3D Secure. ¿Cuál es el problema? Que la gente no lo usa. Y estamos todos esperando a que o nos damos todos un paso al frente de golpe y forzamos que la gente tenga que meter los tres dígitos que están a la vuelta de la tarjeta de crédito o perdemos probablemente un 60% de las ventas si somos los únicos que no lo hacen. ¿Esa podría ser una solución? O sea, me pasa lo mismo que lo decía antes. Como Paypal, hay soluciones teóricas técnicas pero hay una realidad actual que yo creo que es un tema más legal que todo el mundo cambia la opción. Ojalá podamos movernos a métodos más seguros. Pero tiene que tener la gente una tarjeta en casa, tiene que ir a la casa a la tarjeta, tiene que saberse el código, hay muchas barreras que hacen. No funciona en todos los países iguales, es complicado. Me ha avisado que nos quedan unos tres minutos aproximadamente, creo que me gustaría saber si hay algunas... Ojalá ha avisado que nos quedan unos tres minutos, Creo que es un poco la tarjeta,